Muy buenas chicos, les traigo mi opinión sobre el fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona y el de Matic Stelic por la Juventus Vamos a empezar primero por el de francés Ayer sus abogados llegaban por la mañana a la sede de la Liga y abonaban esos 120 millones de cláusulas Horas después el Barcelona lo anunciaba para las 5 próximas temporadas, hasta 2024 Y bueno, vamos a hablar un poquito de la polémica y también dónde puede encajar Griezmann, cómo va a encajar en el 11 culé Y bueno, pues la polémica, luego un comunicado mandaba al Atlético de Madrid de que exigían el pago de los 200 millones antes que los 120 que han pagado por el tema de que habían negociado con él en marzo de que en mayo también había anunciado que se iba y bueno, se acogía a eso un poquito que en esas fechas prácticamente estaba todo acordado con el Barcelona y demás y pues estarían cumpliendo esas negociaciones que deberían haberse hecho haber empezado el 1 de julio justamente cuando bajó su cláusula pero bueno, yo creo que por parte, en parte sí tiene razón el Atlético de Madrid y en parte no, porque han hecho las cosas muy mal tanto Barcelona como Griezmann y por otra parte también el Atlético de Madrid pues sí tiene parte razón, como digo, otra parte no porque se está quejando de algo que lo ha provocado ellos mismos tú no puedes estar ahora mismo llorando por una parte por un jugador que le has puesto una cláusula de 120 millones es culpa de ellos, renovaron al jugador 200 millones de cláusulas y el siguiente año bajaba a 120 ellos perfectamente sabían lo que iba a ocurrir si aceptaban eso, aceptaban que esa cláusula bajara a 120 en este verano y entonces pues nos entiende un poco el berrinche que tienen en el Atlético de Madrid ellos mismos estaban dando por hecho que esto iba a ocurrir entonces pues quizás asumirlo y ya está, y callarse no ir a quejarse, como se están quejando ahora entonces por mi parte yo creo que no va a tener mucho recorrido si hubiera una demanda, si hubiera una denuncia por esos 200 millones porque si la de Pico Madrid ya hubiera querido anunciar porque no es la primera vez que mandó un comunicado de esto ya hace pues algunas semanas atrás también dijo que no tenían nada que ver o cosas así con el tema de la cláusula, que no habían negociado con el Barcelona que se le estaba faltando respeto y todo ese tipo de cosas y yo creo que si tuvieran pruebas de que hubo un precontato en marzo cuando dicen que se hizo todo pues ya lo hubieran sacado a luz o lo hubieran denunciado si tuvieran pruebas yo creo que ya lo hubieran hecho también en mayo cuando se conocía que Griezmann no iba a continuar porque no quería seguir yo creo que es tarde y que tantos meses después, tantas semanas después si no ha habido ninguna denuncia y demás yo creo que están hablando por hablar y no van a conseguir demostrar nada que seguramente, y todos sabemos que sí que seguramente hayan negociado como todos los clubes todos los clubes negocian tanto Barcelona como Atlético Madrid como Herra Madrid, cualquier club negocia antes de que se abra el mercado es algo normal y va a seguir pasando siempre así que yo creo que por mi parte creo que no va a tener mucho recorrido eso y tampoco tiene mucho sentido por lo que digo que ellos propios pusieron esa cláusula la aceptaron y sabían lo que iba a pasar y por parte de Griezmann pues un mal comportamiento y por parte de Barcelona creo que también se han comportado mal pero bueno, están en su derecho si un jugador tiene ese precio y el 1 de julio cambia pues que lo paguen y ya está creo que no hay más no sé yo creo que Atlético Madrid se debería centrar ya en su nueva temporada en su nuevo proyecto y olvidarse de Griezmann que en fin y al cabo pues esto es lo único que perjudica es el Atlético de Madrid seguir con este tema y bueno, pues por parte de cómo entra en el once del Barcelona para mi gusto pues creo que puede tener bastantes parientes puede jugar en la banda derecha donde está jugando ahora Messi puede jugar media punta puede jugar en la punta de ataque puede jugar en la izquierda si fuera yo quizás lo pondría empezando desde la derecha no sabemos si va a seguir con ese 4-3-3 o no Valverde o un 4-4-2 veremos a ver cómo acaba siendo la formación si siguiera con ese 4-3-3 yo sinceramente la opción que más me gustaría como aficionado al fútbol creo que Griezmann en la derecha y movería a Messi como falso 9 como la época de Guardiola creo que teniendo a Artur y a De Jong en el centro del campo pues le quitarías un montón de recorrido de gasto físico a Messi lo liberarías un poco dejándole nada más que centrarse en el modo ataque porque yo creo que con De Jong y con Artur pues tiene cositas suficientes como para crear juego para llegar arriba y en ese caso pues puede tener a Griezmann hacer esa labor de Messi que es un jugador que baja a recibir que es más media punta que delantero y puede hacer toda esa labor y bueno pues que Messi se moviera pues ya tanto como en el área como pues en la frontal en bajar a esa media punta a recibir esos balones y buscar los espacios creo que sería bastante bueno para Messi por el desgaste físico ya a la edad que tiene que es Messi pero todos cumplimos años y bueno pues por la izquierda pues pondría a Ousmane Dembélé esto quiere decir que seguramente Suárez en este once que digo yo pues saldría en ese tridente saldría del once yo creo que el estado físico de Luis Suárez y el rendimiento que ha dado las últimas jornadas los últimos meses y demás pues está dejando bastante que desear que también cumple años y evidentemente pues llegará el momento que tenga que pasar a una segunda línea luego pues otra variante podría ser un 4-2-3-1 en el que jugara pues igualmente Messi en la derecha o Messi en la media punta y Griezmann ahí o en la media punta uno de los dos y Suárez en la punta de ataque y Ousmane en la izquierda y bueno pues como digo podría jugar tanto como Messi o como Griezmann en la derecha o en la media punta o variar ¿no? entre los dos porque es una posición que yo creo que va a ser va a dar mucho juego para que combinen entre ellos dos así que veremos ahí cómo encaja Griezmann creo que es un fichaje tremendo para Barcelona creo que por más que digan por ahí que a lo mejor no pueda encajar yo creo que es un jugador muy bueno y que yo creo que para combinar con Messi y todos los jugadores que son buenos se acaban entendiendo ¿no? y luego por parte de Matis De Ligt pues hace unos días se confirmaba por parte de Mino Rayola que estaba hecho con la Juventus lo da a confirmar su representante el fichaje se cierra por 70 millones seguramente pues variables en unas 12-15 millones más pero bueno eso se irá cumpliendo según objetivos seguramente la fecha de presentación de decirlo oficial la Juventus pues sea en la tarde de hoy o seguramente no pase de mañana a domingo porque ya está hecho el jugador está allí en Turín está ya esperando pues para pasar el reconocimiento médico y anunciarlo por el por el club bianconero y bueno pues la locura de sueldo que le van a pagar 14 millones 2 millones más va a cobrar que Sergio Ramos por poner un ejemplo ¿no? que Sergio Ramos cobra 12 pues va a cobrar 2 millones más con 10 o 12 años menos ¿no? que Sergio Ramos o cualquier otro seguramente que pique igual ¿no? también cobre por ahí 10 millones o 12 millones y es una barbaridad que vaya a cobrar un chaval que no tiene ni 20 años ¿no? pues casi 2, 3, 4 millones más que esos dos pedazos de centrales que ya están más que consagrados en el fútbol mundial y bueno pues para mi gusto creo que es un fichaje tremendo también para la Juventus también había escuchado creo que su cláusula iba a ser de 150 millones iba a ser progresiva según fueran pasando los años pues iba a ir aumentando y creo que es un jugador que se puede hacer tanto Van Dijk como él fíjate para mi gusto ahora mismo posiblemente la mejor pareja de centrales del mundo en cuanto a selecciones porque luego por equipos pues pues te puede gustar una más te puede gustar una menos y como digo por el sueldo que le van a pagar y demás pues la incógnita es quién se va a ir fuera se va a ir fuera Chiellini o se va a ir fuera Bonucci ya no del equipo porque el que más cerca de irse del equipo es Bonucci que tenía ofertas por ahí incluso del PSG y podría salir pero ya no de eso sino me refiero al 11 quien se podría ir al banquillo porque no creo que la Juventus se arriesgue a pagar 70 millones por un chaval de menos de 20 años y pagarle 14 millones al año y se vaya a quedar en el banquillo no lo creo yo creo que va a ser The Leeds y Chiellini o Bonucci así que yo creo apostaría que a lo mejor por la primera temporada que fuera Chiellini y si se queda Bonucci como tercer central y no creo que tenga mucho más recorrido Chiellini con la edad que tiene no sé si ahora mismo tenía 34 para cumplir 35 o 33 para 34 le puede quedar una temporada dos como mucho y seguramente pues si Bonucci continúa pues sería el siguiente el relevo para ese 11 luego tendríamos por ahí a Rugani que también está como tercer central ahora mismo pero pasaría cuarto no sabemos si saldrá han fichado a Demiral que yo creo que va a ser esta temporada pues seguramente cuarto o quinto central el jugador y luego teníamos allá Cristian Romero que lo habían fichado también del Genoa por unos 26 millones que bueno eso lo diré en el próximo episodio del mercado de fichajes del resumen del mercado y lo han cedido de nuevo al Genoa o sea que seguramente pues Demiral sea el jovencito que se quede junto a Rugani y a los tres centrales como Ciellini Bonucci y Matiz de Leeds que va a ser una defensa brutal aunque como digo yo creo que ahí uno va a salir no sé si va a salir Bonucci o si va a salir Rugani quizás pues a lo mejor Bonucci que tenga más cartel que puede sacar algo más de pasta en los próximos días seguramente haga una planificación de la Juventus porque el equipo que está montando es brutal me estoy yendo ahora un poquito de lo que es del tema de Leeds pero bueno también está cerca ahí de fichar a Chiesa que puede ser un fichaje escandaloso ¿no? así que nada chicos esta mi opinión sobre el tema Griezmann sobre el tema de Leeds yo creo que resumiendo ya para el final lo de Griezmann cada uno debería ir a lo suyo la de Tía a lo suyo con su Joao Félix con su nuevo proyecto el Barcelona a lo suyo que bueno ellos imagino que no le van a dar mucha vuelta y que el Ártico de Madrid se debería de dejar de denuncias y demás porque esto aunque lo haya hecho mal el Barcelona aunque lo haya hecho mal Griezmann el problema lo han provocado ellos ¿no? bajando esa cláusula o permitiendo a Griezmann que le aceptaran pues esa cláusula ¿no? esa cláusula exigiéndolo yo creo que es un brutal negocio del Atlético de Madrid porque bueno Antón Griezmann se puede sustituir a lo mejor a Messi no se puede sustituir a lo mejor pues quizás a Cristiano te lo puedo comprar que se puede sustituir pero yo creo que Griezmann es sustituible y creo que 120 millones por cualquier jugador aunque sea Griezmann o cualquiera otro es una cifra bastante buena es un jugador que tiene 28 años para cumplir 29 creo que era el momento ¿no? que sí que podrías haber conseguido 200 millones y quién sabe si lo denuncian pues si acaba yendo eso para adelante o para no yo creo que va a acabar en nada ¿no? y que creo que el Atlético de Madrid aparte de como digo me repito de que pueda tener parte de 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 verdad ¿no? de que tenga de que tenga razón como quiero decir que de que tenga razón moralmente quizás pero yo creo que para para la imagen que están dando ¿no? como un poco resentidos un poco que están ahí jodidos yo creo que lo deberían dejar pasar y que lo han provocado a ellos y nada así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así se agradece que dejéis un buen like compartirlo suscribiros para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós